La Autoridad de Regularización y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, ATT, indicó que al primer trimestre de la gestión 2018, existen 11.323.497 líneas móviles en el país. Los departamentos que registran la mayor concentración son La Paz con el 29%, Santa Cruz 28% y Cochabamba con el 18%. Bolivia cuenta con más de 9.4 millones de conexiones de Internet al primer trimestre del 2018. El crecimiento de número de conexiones de Internet a nivel nacional se incrementó el primer trimestre del 2018 en un 6.8% respecto a la gestión de 2017. Al primer trimestre de 2018, la cantidad de conexiones a Internet asciende a 9.416.000, destacando que los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba cuentan con mayor concentración de este servicio. También se destaca que el acceso de la población a Internet se realiza preferentemente a través de su móvil, alcanzando esta el 95%, en fija el 4% y otros 1% del universo de conexiones a nivel nacional. Hace una década en Bolivia, los ingresos netos del servicio de telefonía móvil superaron ampliamente al resto de servicios del sector de telecomunicaciones, como el servicio de acceso a Internet, telefonía fija, valor agregado, larga distancia y distribución de señales. Esta situación cambió a partir de la gestión 2017, ya que el servicio de acceso a Internet generó el mayor flujo económico en el sector, con 5.420 millones de bolivianos de ingresos netos, superando ampliamente al servicio móvil que alcanzó a 3.134 millones de bolivianos en datos cerrados del ente regulador.